El objetivo del decreto 4056 del Ejecutivo es conservar los bosques naturales mediante la reforestación de 160.000 hectáreas para fines energéticos. La idea de sacar adelante un programa que promueva una producción de biomasa de manera sustentable, que nos permita pensar de que en un mediano, en un largo plazo podamos, no tan largo plazo, podamos tener equilibrada nuestra matriz energética. Es un sueño de larga data que esta administración ha sido capaz de coordinar esos esfuerzos y de convertirlos en un proyecto realizable hoy día ya a partir del decreto presidencial. El viceministro de Minas y Energía destacó que la implementación del decreto generará miles de empleos. El objetivo primordial de este es la conservación de los bosques nativos, nacionales, a través de la promoción de la reforestación con fines energéticos y el manejo sustentable y sostenido de los bosques. Además de establecer regímenes de certificación, control y promoción del uso de las bioenergías que garanticen la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. El decreto también establece que en cinco años, todo uso de energía de biomasa, ya sea leña, carbón vegetal u otros, debe estar 100% certificado. El equipo económico dispuso un fondo inicial de 40 millones de dólares para que el Banco Nacional de Fomento financie plantaciones forestales de rápido crecimiento.